¿Un matrimonio de verdad? No. Con un extranjero que quiere ser belga. He llamado al ruso y he aceptado. Este documento certifica que es viuda y puede casarse. Premio al mejor guión en el festival de Cannes. Yo tampoco quiero que se joda. Quiero el dinero. Esa es la lorna que conozco. Me ficharían como violento. Eres un yonki y un ladrón. No es lo mismo. Nunca he pegado a una mujer. Tiene tres habitaciones. Y un jardín. ¿Es grande? Sí, podríamos montar una terraza. Escúchame. No puede rendirte ahora que ya estamos tan cerca. Si algo va mal, llámame al móvil. ¿Eh? ¿Estás con nosotros? Sí. Siempre has estado con nosotros. ¡Gracias!